Hemos dado una vuelta más al Sol y cuando llega el 2022, descubrimos que los cielos están llenos de fascinantes vistas. Los siete planetas principales hacen acto de presencia y se oponen este año. Marte en particular crece en tamaño y brillo en su camino hacia una prometedora aparición en el mes de diciembre, cuando también será ocultado por la luna llena en algunos lugares del hemisferio norte. Venus pasa la mayor parte de su tiempo en el cielo matutino, antes de emerger como el lucero del atardecer a finales de año. Y los observadores en las Américas disfrutarán de un eclipse lunar total. Aunque es difícil reducir los eventos del cielo de un año en una breve lista, aquí está nuestra selección de los 10 mejores eventos del cielo nocturno para el 2022. La lista a continuación se describe en orden cronológico y no en un modo ascendente de importancia. Número 1. Tres planetas al amanecer y sus conjunciones. Hacia el sureste antes del amanecer encontrará los planetas Venus, Saturno y Marte junto a la luna menguante en el cielo de finales de marzo. Los tres planetas se encuentran a menos de 6 grados de distancia angular entre sí, con la luna a unos 5 grados al sur el día 28 de marzo. Marte brilla con una magnitud de 1.1, mientras que Saturno es un poco más brillante con una magnitud de 0.9. Un par de binoculares ayuda a resolverlos mejor en el resplandor del crepúsculo. Venus con una magnitud de menos 4.3. Iluminado alrededor de un 50% al verse con un telescopio, eclipsa considerablemente a Saturno y Marte. Observe la acción durante la siguiente semana, mientras Saturno pasa entre Venus y Marte, en camino hacia una conjunción cercana con este último el 4 de abril, cuando los dos planetas estén separados por menos de medio grado, lo suficientemente cerca como para caber en el campo de visión de un telescopio. Segundo. Mercurio se encuentra con las Pleiades. Durante las últimas dos semanas de abril, el pequeño Mercurio hace su segunda mejor aparición vespertina del año para los observadores en latitudes tropicales sobre el horizonte occidental. El viernes 29 de abril, el planeta pasa a 1.4 grados al sur del cúmulo de estrellas de las Pleiades, mientras cae la noche. Los binoculares mejoran enormemente la vista y muestran el contraste de color entre el cremoso Mercurio y las estrellas azul blancas del cúmulo. Con una magnitud de 0.4, Mercurio eclipsa a todas las estrellas de las Pleiades y las adyacentes. El cúmulo de estrellas de las Iades está a unos 12 grados al sur oriente. Durante las próximas noches, Mercurio se separa de las Pleiades y se mueve un poco más arriba del horizonte. El 2 de mayo, el planeta se encuentra entre el cúmulo y una delgada luna creciente. Tercero. Júpiter y Venus llegan a una estrecha conjunción. Después de haber visitado a Marte y Saturno, Venus pasa a menos de un cuarto de grado al sur de Júpiter, en el cielo oriental antes del amanecer. El par encaja muy bien en el mismo campo de visión de la mayoría de los telescopios con aumento moderado y presenta una vista memorable. Con una magnitud de menos 4.1, Venus está iluminado en un 65%, con un disco que se extiende por unos 16 segundos de arco. Júpiter, con una magnitud de menos 2.1, abarca unos 35 segundos de arco y revela algunos detalles de las nubes con un pequeño telescopio, junto con sus cuatro brillantes lunas galileanas. Los dos brillantes planetas se separan lentamente durante las próximas semanas, pero permanecen dentro de un campo de visión binocular durante la primera semana de mayo. Cuarto. Un eclipse lunar total. En la mitad del mes de mayo tendremos un eclipse total de luna, principalmente para los observadores del continente americano, el primero de dos eventos de este tipo durante este año, ofreciéndonos una excelente oportunidad para obtener imágenes. El eclipse tiene lugar cuando la luna está cerca al perigeo, su punto más cercano a la Tierra en su órbita, lo que significa que la luna aparecerá alrededor de 6% más grande que el promedio. El eclipse comienza a las 8.32 pm el 15 de mayo y continúa hasta la 1.51 am del día siguiente, con la totalidad desde las 10.29 pm hasta las 11.54 pm. Los tiempos están dados en 5 horas menos del tiempo universal. El eclipse tiene lugar con la luna en la constelación de Libra, justo al occidente de la banda ascendente de la Vía Láctea que atraviesa Escorpio. A medida que llega la totalidad, los observadores con cielo oscuro podrán ver emerger la Vía Láctea. Quinto. Conjunción entre Júpiter y Marte. Hay mucha acción planetaria sobre el horizonte oriental antes del amanecer en mayo y junio. El día 29 de mayo, Júpiter se encuentra a poco más de medio grado al norte de Marte a medida que el cielo matutino se ilumina. Los planetas son fácilmente visibles y presentan un hermoso contraste de color, con el ocre Marte contrastando con Júpiter, de un blanco amarillento mucho más brillante. El par puede encajar en el campo de visión de un telescopio y una inspección cuidadosa revela los discos de los planetas, las grandes lunas galileanas y los principales cinturones de nubes de Júpiter, pero pocos detalles sobre la superficie de Marte que aún está distante. Con una magnitud de menos 2.2, Júpiter eclipsa a la magnitud 0.7 de Marte, pero los observadores con telescopios pueden ver que Marte tiene un brillo superficial más alto. Júpiter y Marte todavía están relativamente distantes, a unos 795 millones de kilómetros y 220 millones de kilómetros de distancia respectivamente, pero se acercan lentamente a medida que llegan a sus oposiciones, el 26 de septiembre y el 8 de diciembre. Sexto. Una cabalgata de planetas en el cielo matutino. Los días antes y después del solsticio de verano traen una vista moderadamente espectacular antes del amanecer, ya que los siete planetas principales aparecen a lo largo de un arco que se extiende hasta la mitad del cielo. Mercurio marca el extremo oriental del arco seguido de Venus, Urano, Marte, Júpiter, Neptuno y mucho más al occidente, Saturno. Todos menos Urano y Neptuno son visibles a simple vista, pero los binoculares o un pequeño telescopio ayudan a sacar los dos planetas más distantes del crepúsculo. La luna menguante marca cada planeta en su viaje hacia el oriente del 18 al 26 de junio. Séptimo. La luna se interpone entre Marte y las Pleiades. La luna en su último cuarto, en las primeras horas antes del amanecer del día 19 de agosto, visitará a Marte que se encuentra a unos 2 y medio grados al sur, mientras que el deslumbrante cúmulo de estrellas de las Pleiades se encuentra a 3 grados al norte de la luna. Los tres objetos se encuentran dentro del campo de visión de muchos binoculares. Marte ha alcanzado ahora una magnitud de cero y comenzará a crecer más y más en los próximos meses. El planeta tiene un color similar a Aldebaran, la estrella más brillante de Tauro, que estará a unos 12 grados al oriente. La luna menguante seguirá cruzando por Tauro durante los siguientes días. Octavo. Gigantes en oposición. El planeta anillado se acercará más a nuestro planeta, desvelando su rostro completamente iluminado por el Sol el día 14 de agosto, en límites de la constelación Capricornia. El turno de Júpiter será el día 26 de septiembre, con el planeta localizado dentro de la constelación Pisces. Durante la oposición, los planetas exteriores a la órbita de la Tierra son visibles durante toda la noche. Están más cerca a la Tierra que durante cualquier otro momento de su órbita, por lo que se ven más brillantes y grandes en el cielo. Para aquellos amantes de la astrofotografía, este es el mejor momento para ver y fotografiar estos planetas y sus lunas. Noveno. Marte en oposición. Marte alcanza la oposición el 8 de diciembre y se eleva por el oriente nororiente cuando se pone el Sol, con una magnitud de menos 1.9 y un diámetro aparente de 17,2 segundos de arco. Marte es relativamente pequeño y no tan grande como en las oposiciones previas. Pero está bien ubicado a lo largo de la eclíptica al norte de Tauro y perfectamente posicionado para los observadores que desean poder ver alguna característica de su superficie con un telescopio. Pero eso no es todo. Marte será ocultado por la luna llena, ya que ambos objetos están directamente opuestos al Sol en esta fecha. Los observadores en Norteamérica, Groenlandia y Europa pueden presenciar este espectacular evento con o sin ayuda óptica. El tiempo exacto varía ligeramente según la ubicación. Los observadores más al sur verán la luna al norte del planeta rojo en una muy cercana conjunción. Décimo. Mercurio y Venus se encuentran a final de año. Desde la víspera de Navidad hasta el final del año, Mercurio y Venus se acercan en el cielo del suroccidente después de la puesta del Sol. Los dos planetas interiores están más cerca el 29 de diciembre, cuando están separados por solo 1.4 grados. Un par de binoculares ayuda a revelarlos en el resplandor del crepúsculo. La luna creciente se une a la pareja el 24 y 25 de diciembre, lo que la convierte en un bonito encuadre para nuestras fotografías. A medida que termina el año, Mercurio se mueve rápidamente hacia el horizonte. A medida que Venus se eleva y permanece como la estrella de la tarde, hasta bien entrado el 2023. Esta es una muy pequeña muestra de lo que nos depara el cielo en el año 2022. Agradeciéndoles por su apoyo y la confianza de seguir contando con su compañía, les deseamos unos buenos cielos y que sigamos creciendo juntos en esta pasión astronómica. Tu canal de astronomía.